¿Qué es la ciudad de Úbeda? Las condiciones no son las mejores, es decir, la Junta de manera unilateral nos ha impuesto un modelo en el que prácticamente estamos condenados al ostracismo. Tenemos una mesa aquí a mi espalda de un 80 por 80 y ese es el único espacio y no hay ni más imágenes importantes como en otras ocasiones hemos tenido de la ciudad de Úbeda. La Junta de Andalucía está bien que mire por el turismo de sol y playa, está bien que mire por las grandes ciudades, yo me parece perfecto, pero luego dos grandes locomotoras o una gran locomotora, como supone, las ciudades patrimonio y humanidad, no se pueden olvidar. Es decir, ¿qué trabajo hubiese costado darle el lugar que le corresponde a estas tres ciudades dentro de este ámbito? Pero bueno, la verdad que ya lo estáis viendo, es un stand bastante desordenado, bastante injusto en cuanto al reparto de las proporciones por provincia. Y en fin, la verdad que hoy yo tengo que manifestar que estoy triste porque venimos a hacer un trabajo serio, riguroso y no nos han puesto las mejores condiciones. Pero a pesar de eso, yo creo que lo positivo es que venimos con ganas, con ilusión y sobre todo con un compromiso firme con todos los sectores turísticos de la ciudad de Úbeda y con la ciudad de Úbeda en sí y estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Bueno, nosotros traemos una muestra dentro del poquito material que nos han dejado traer, muy escasa, pero donde sería representada toda la oferta turística de Úbeda. Pero luego es verdad que cada año apostamos por una serie de hitos turísticos que quizás destaquemos sobre el resto. En primer lugar, como no puede faltar, que ya se ha convertido en costumbre, es la presentación del cartel de Semana Santa. Porque la Semana Santa sigue siendo, a día de hoy, una de las épocas del año donde más turistas nos visitan. Entonces hay que seguir potenciándolo y hay que seguir engrandeciéndolo. Y por eso va a ocupar el lugar que le corresponde en nuestras presentaciones. Y luego traemos dos innovaciones que creo que son bastante interesantes, que complementan la oferta turística tan rica, tan diversa y tan variada que tiene la ciudad de Úbeda. Y el primero de estos hitos me estoy refiriendo a un vídeo de promoción dirigido a la población LGTBIQ+. Porque sabemos que en Úbeda van a encontrar un destino amable, un destino accesible, un destino que va a enganchar con sus gustos, con sus preferencias, y que van a encontrar actividades de las muchas que tenemos a lo largo del año en cuanto a programación cultural y demás, que van a enganchar, como digo, con sus gustos y con sus preferencias. Además, el tercer hito, tengo que decir que me refiero a que saben ustedes que hemos estado trabajando hace unos años a través de la estrategia EDUCI en crear productos turísticos muy interesantes, uno de ellos está prácticamente terminado, que es el de las eras de la Alcaza, que es un yacimiento arqueológico con más de 6.000 años de antigüedad, podemos decir que es prácticamente el más antiguo de Europa, porque allí se ha producido vida ininterrumpida durante estos 6.000 años. Y además de poner en valor el yacimiento, se ha creado una zona previa, con una inversión en total que se acerca a los 2 millones y medio de euros, en la que hay zonas de expansión para menores y para mayores, hay un bosquete en el que se han recuperado especies autóctonas, que llevan en la zona más de 4.000 años. En fin, en definitiva un producto turístico que hace más atractiva la ciudad, que hace que la estancia o va a hacer que la estancia media del turista se prorrogue, se amplíe y por otro lado también ampliamos ese maravilloso centro histórico declarado Patrimonio Mundial. El turismo está creciendo, es decir, como todos los destinos turísticos del mundo, el año pandémico, el año 2020, supuso una caída tremenda y a partir de ahí hemos tenido una remontada muy interesante y ahora ya no es que estemos comparándonos en cifras con los años post-pandemia, sino que estamos comparándonos con el año 2018 y 2019, que como sabes fueron años récord a nivel turístico para muchos destinos del mundo, entre ellos Andalucía, Jaén y por supuesto la ciudad de Úbeda. Nosotros hemos tenido un crecimiento en turistas registrado y tengo que decir que todavía el mes de diciembre no se ha incorporado porque no ha dado tiempo a tener esa estadística terminada, pero sí desde enero hasta noviembre incluido, porque diciembre se ha dado muy bien, pero como digo no está recogido todavía. Estamos hablando de un crecimiento de en torno al 22%, eso en el número de visitantes y en el número de despernotaciones en torno al 15%. Como ves, unos porcentajes muy importantes y que pocos destinos tienen un ritmo de crecimiento como lo tiene un destino como es el de Urrela. El mercado turístico es muy cambiante, evoluciona muy rápidamente y tiene unos cambios constantes y permanentes, entonces los retos van cambiando y evolucionando. Nosotros tenemos un sector turístico o un segmento de población que nos visita, un perfil, mejor dicho, de turistas que nos visita, que está en torno a la edad media, entre treinta y tantos años hasta los sesenta y tantos y con un nivel económico medio alto y es verdad que nuestro objetivo es los dos extremos de esos turistas que ya ocupan el cincuenta y tantos por ciento, ampliar. También tenemos los retos de seguir ampliando los productos turísticos que al final componen la oferta turística que tiene la ciudad de Úbeda. Las nuevas tecnologías hemos dado pasos muy importantes, pero todavía ahora hay que incorporar la inteligencia artificial, por ejemplo, que es lo último de lo último. Yo lo tengo muy claro, es decir, para mí el epicentro de inicio y terminación de las visitas del centro histórico es la Plaza Vázquez de Molina. Para mí es la plaza más bonita del mundo, donde tú haces un giro de 360 grados y ves en todo ello un patrimonio renacentista maravilloso y único. Y creo que además es una plaza mágica que desprende unas energías especiales que luego ya te hacen apreciar más todavía el resto del centro histórico.